Arribaron a la ciudad de Guayaquil los tres refuerzos importados del club Sporemelec. Sebastián Rodríguez, volante mixto, de 27 años de edad, proveniente del club Veracruz de México. Facundo Barceló, delantero uruguayo, de 26 años de edad, firmó por una temporada. Y el otro es el colombiano Alexis Zapata. Su firma fue de cuatro años y adquirieron el 50% de sus derechos deportivos. Muy contentos, se pusieron la camiseta azul del bombillo. Zapata tuvo buenas referencias que le dio su compatriota Sebastián Pérez, que actuó el año pasado en Barcelona Sporting Club. Sí, sí, tuve la oportunidad de hablar con Sebastián Pérez, me contó sobre esta institución. Y bueno, estoy muy contento, como te digo, de estar acá con el proyecto Rescalvo, estoy agradecido con él. Me han acogido muy bien, he tenido la oportunidad de hablar con él. Y bueno, esperemos de encontrar nuestra semana con él y salir con todo adelante. Barceló dijo sentirse muy emocionado llegar a una institución con mucho prestigio en el balompié sudamericano. El deseo de jugar está muy latente. La verdad que llegar a un gran club, a un club grande, a pelear títulos fue lo que me motivó. Y bueno, las expectativas son las mejores. Tratar de adaptarme lo más rápido posible al club, al estilo de juego del equipo. Y bueno, como te digo, ir paso a paso para obtener grandes objetivos. Rodríguez espera adaptarse lo más pronto posible al sistema de juego que practica el español Ismael Rescalvo. Y las actuaciones en el fútbol mexicano, en el individual fue muy bien. El equipo justo no cedió, pero sirvió para agarrar experiencia y aprender mucho de una liga competitiva como es la mexicana. Este lunes 6 de enero, los jugadores se presentarán a los chequeos médicos en el polideportivo Los Amanes, en lugar de concentración del cuadro eléctrico. También se le dio la bienvenida al ecuatoriano Roberto Latuca Ordóñez, que quedó campeón con el club del fin de manta en la temporada pasada. Firmó el contrato junto con el presidente Nassit Nemianton. Informó Javier Salazar. Firmó el contrato junto con el presidente Nassit Nemianton.